¡Suscríbete! 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 de violeta, el octazo largo a Correra para Aníbal el cambio para Amigo, el trigo para Prince buscando por derecha, adicto para Hernández en media vuelta como viene, el cambio para Ramón para Kiko Tocel y bien ahora Arrieta, la regala Arrieta la recupera Juan Manuel Fernández larga para Aníbal Sigue Santino buen pase para Fernández, porque no Fernández que le abres a la derecha Barrios de gana Romero todo pelota ahí se aleja I don't want to keep this up on myself I don't want to stop this feeling well I don't want to keep this up on myself ganando otra vez en la salida por H la deja muerta sobre la mitad del campo el adelantamiento de Fernández esperá, esperá, le dice a Forlani Vicente de la cancha por el costado ataque, lo persigue Forlani sigue Camacho, frenan vestida juega para Bustamante tendrá que eliminar la marca y pierde gana Ben Fernández ahora donado es el de Campana va Fernández se anima, levanta la cabeza Forlani se le muestra decide el 5 apertura Barrios de gana here come the new kings here come the new kings let's dance cause the night with fire break out go straight to Sainz en uno, en dos tiempos la pelota le queda Fernández cambio de frente de Juan Manuel llega Isaguirre termina reboleando es Bojanich baje la muchacha Fernández a ver esta va Fernández propone Nibibar Fernández top Fernández Fernández apertura la pelota es ahora de Solís ahí a Fernández Ramón y la apertura tiene para Jiménez Lucas que de cara con Fernández Fernández que la metió adentro Agrafán arriba Piñeiro recupera Agustín en la mitad de la cancha Bajo viene y mete con todo lo que tiene vamos Nibibar Fernández Dubri fracciona ahora contra Nievas otorga la mitad el árbitro se pone el de uno partido viene el centro va a ganar a Casuso pero por algo el fútbol es el deporte más lindo que hay la pelota de Fernández a Fernández ¡Suscríbete! 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 y nos va Facundo frena Garcino Garcino que se apoya en Fernández Fernández que la mete así le que ha habilitado puede estar el primer Va Camacho Sube Camacho Pelota que pierde Zagristani Selecia si la gana Son tres Sube Camacho